El América y el equipo de las chivas rayadas de Guadalajara frente a frente. Como en las películas de Pedro Infán, aquellos de la ciudad y nosotros los dejamos. No es algo normal, no es un partido cualquiera. El clásico de clásicos es el juego de juegos, el partido de partidos es América o Guadalajara. El único vestidor que he escuchado, este partido hay que ganarlo a huevo, es el América. Esa rivalidad va a existir toda la vida. El hambre de querer ganar, de querer ganarles en su casa. Todos están esperando su oportunidad, ya bien sea marcando goles o asistiendo al compañero. Se ve lo que era un clásico, era ganarle al rival más obrado. Te exigían en la calle así. A veces les ocurran perder el domingo. Al festejar al correr de repente me topo con toda la banca americanista y dije, bueno, pues qué mejor lugar que este para festejar el gol, ¿no? Y Reynoso le hizo preparado oficio. Y ahí, bueno, sí, se armaron, parece que los golpes. Golpes por todos los sectores. Ahí está Atena, intervienen todos. No querías perder por miedo a la vergüenza. No es el resultado nada más, es el orgullo, es... Pues aquí va a ser el... Hay que ganar el domingo, no aquí. Y te vuelves a burlar. Me agarró Carlitos del cuello y me dijo, tú me vas a ganar este partido. A mí no me enseñó nadie a odiar al equipo de América, solito se fue dando. Porque los demás te dicen, este partido no se puede perder. A este partido hay que ganarlo como sea. Decíamos que el clásico crece, ¡qué gol!